El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, acudía el pasado lunes, día 11 de junio, a una reunión de la Comisión Insular de la FECAM, celebrada en la sede de la Federación ubicada en la capital Gran Canaria. Entre los distintos aspectos abordados destacó el relacionado con el crecimiento de los fondos 2018 del Gobierno de Canarias y lo que le corresponden a los ayuntamientos, así como la liquidación positiva de 2017, que conlleva también un reparto. Otro tema que se trató fue el anteproyecto de ley de coordinación de las policías locales de Canarias, exigiéndose desde la FECAM que los ayuntamientos estén presentes en las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno regional. La ley de costas fue otro de los puntos debatidos, en especial las obligaciones de seguridad que se quieren exigir a los ayuntamientos y que estos no tienen medios para cubrir, por lo que se espera negociar con el Gobierno estas nuevas medidas. Ya fuera de la reunión del comisionado de Gran Canaria, se mantuvo un encuentro con el Consejo Escolar de Canarias, proponiendo al Consejo diversas propuestas de coordinación de actividades y acciones que llevan a cabo los ayuntamientos con los colegios e informando sobre el proyecto Municipios e Islas Educadores, cuyo objetivo es activar la participación de la comunidad educativa desde el ámbito de lo local. Se habló del importante papel que en el mismo deben desarrollar los consejos escolares municipales y los medios que se pretenden emplear para visibilizar y compartir los esfuerzos que desde el ámbito municipal se están realizando para mejorar la educación en las islas.